Llegamos al asentamiento humano Freddy Aliaga Cárdenas, donde se viene realizando un campeonato, sí, un campeonato. Donde la gente va tomando su chelita y además disfrutando del deporte, sí, aunque el área de juego esté lleno de lodo, pero eso no importa para estos jugadorazos que dominan la pelota, se resbalan, patean, se patean y todo sea por el deporte. Mira, mira, de repente, ¿te acuerdas cuando estabas más niño? Jugabas así en el charco y la pasabas súper, súper, súper chévere. ¿Qué podemos hacer? Así es la selva. Así es, nuestro Perú, nuestra selva querida. Llueve a la hora que quiere llover. Saludos para la gente del asentamiento humano Freddy Aliaga Cárdenas.